La Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a la ciudadanía a nivel nacional, sector social y privado, gobiernos de entidades y municipios a participar el próximo domingo 19 de septiembre a las 11.30 horas en el segundo simulacro nacional 2021. Este tiene como finalidad fomentar la cultura de la protección civil en la población, contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas, mejorar la respuesta ante alguna situación de emergencia o desastre de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, generando una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el ejercicio tendrá una hipótesis de sismo magnitud 7.2 localizada en el centro de México a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, y una profundidad de 55 kilómetros. Sin embargo, considerando que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, cada entidad federativa propondrá la hipótesis que considere más adecuada en función del esquema de riesgos identificados. Agencia Informativa de México